Todos los elementos de la Policía Municipal de Ciudad Madera, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, incluido el coordinador operativo, fueron detenidos por la Fiscalía del Estado y el Ejército, por obstruir las labores del Estado y proteger las actividades del narco en la región. Tras el arresto, medio centenar de elementos de la Policía Estatal, Sedena, y la Policía Federal asumieron labores de vigilancia en este municipio para garantizar la seguridad de la población. El arresto tuvo lugar en el seccional Mesa del Huracán, de Elegido el Largo Maderal, como resultado de un operativo estratégico, el cual fue interrumpido por varias unidades rotuladas con logotipos de la Policía Municipal de Madera, las cuales cerraron el paso a los elementos estatales, e impedir el desarrollo de la investigación en proceso. Del interior de una de las patrullas municipales descendió un hombre quien se identificó como jefe de la policía local, y apuntó con un arma de fuego a los agentes de CESIAE con la indicación de retirarse del lugar. De esta forma, y de acuerdo a los protocolos de actuación, el agresor fue desarmado junto a los elementos municipales que lo acompañaban, por lo que en total fueron detenidos 15 policías municipales de madera, entre ellos el coordinador operativo. Además, fue asegurada una camioneta adaptada con blindaje artesanal, otra blindada, y dos unidades rotuladas oficialmente como propiedad de la Policía Municipal de Madera. Además de las armas oficiales que portaban, se les encontró un arma larga calibre 7.62x39mm conocida como cuerno de chivo, un arma corta calibre 45mm y 150 cartuchos útiles.